¿Qué es Homo Wi-Fi y yo amo Internet porque gracias a esta tecnología hemos creado nuestra empresa? Hemos llevado desarrollo social a zonas vulnerables, a poblaciones que no tenían la oportunidad para llegar al conocimiento y a partir de este conocimiento explotarlo y superar la situación de vulnerabilidad y poder construir en sus casas, en sus hogares para mejorar la calidad de vida.